Música Me hablamos por Carlos Pereira, entro a trabajar en la fábrica INDU Industria Textil en el año 47, al mes de estar en la fábrica me admiro al sindicato, en ese momento era la unión obrera textil, después pasó a ser el congreso obrera textil, en el año 60 éramos 25.000 trabajadores textiles. Bueno, soy un marco seguro, trabajé en la fábrica INDU desde el año 48 hasta el 92, no había cumplido 16 años cuando entré. El movimiento sindical ya cuando se formó la CNT y todo eso, ya tenía previsto la posibilidad del golpe de Estado a través de toda esa lucha que había dado con Pacheco. Y Aguerrondo en particular había hecho un planteo de ese tipo, era un militar muy importante dentro del ejército. Entonces, se había planteado la posibilidad de que frente a una situación de ese tipo, como primera medida, la huelga general, la ocupación de los lugares de trabajo. Y bueno, yo viví la experiencia directa en la fábrica. Nuestro gremio participó así muy bien. La fábrica fue desalojada en tres oportunidades. En las tres se reintegró la ocupación cuando se entró, se ocupó de nuevo. En la segunda oportunidad, vinieron de la metro, entraron y bueno, metieron toda una cantidad de compañeros contra una pared. Y que había que levantar y había que levantar y si no, le empezaron a dar unos balazos en las piernas. Los compañeros acordaron restablecer el trabajo, pero con Adejano. La huelga, el gremio textiles, 15 días de la huelga, después se levanta la huelga. Nosotros estábamos ocupando las fábricas, había unas 250 personas en ese momento. Y entra un contingente militar y nos ponen contra la pared, con los brazos allí contra la pared y las piernas abiertas. Mujeres y hombres, ¿no? Y pasaban y nos pegaban un culatazo, un piñazo, una patada. Era ya una cosa que no se podía soportar, ¿viste? Yo estaba en una posición, había otro compañero de dirigente, estaba en un cuarto lugar donde estaba yo. Le digo al que estaba al lado mío, le digo, decir a Valera que me mire. Cuando Valera me mira, le hago señas así con la cabeza. Bueno, pasa el oficial y le decimos que vamos a levantar la huelga, que lo vamos a poner a trabajar. No había nada que los llevara a un enfrentamiento. Simplemente salían para afuera los compañeros con los brazos levantados y lo acrimillaron. Acá no hubo una guerra, acá no hubo una guerra. Acá hubo enfrentamientos aislados, donde después, por un problema ideológico o sindical o lo que fuera, agarraban a la gente en la calle o en las casas, los torturaban hasta matarlos. Yo una cosa que resaltaba el otro día en una reunión con compañeros, el papel de la familia y de la mujer en particular. Porque solamente nosotros podemos dar, ellos y nosotros nos podemos dar cuenta, si teniendo un poco de perspectiva, uno allá adentro, digo, de lo que pasaba a la familia para poder llevar algo a los que estábamos adentro. Primero, había que ir hasta libertad, que no es sencillo. Segundo, pasar las mil y una con las revisaciones que les hacían, los controles. Además, hubo gente que recorrió comisarías, cuarteles, pasaron meses y meses y no tenían noticias de mi familiar de dónde estaba. Bueno, yo tenía a mis padres todavía vivos, viste, ya era casado. No comprendía mucho, mis padres sí, pero además no comprendía mucho lo que yo estaba haciendo. Y fui objeto de alguna crítica también, viste. Pero, como te voy a decir, tuve una infancia muy difícil yo, viste. Y siempre quise estar al lado de los que sufrían. Porque yo había sufrido en carne propia muchas cosas que no era el caso ahora. Pero eso me llevó, eso fue mi primera escuela, ¿te das cuenta? Mi infancia. Porque yo había vivido una infancia muy difícil, de muchas carencias, ¿te das cuenta? Y quería estar al lado de los que padecían ese tipo de cosas. Y hacer algo por los demás, ¿viste? Siempre fui solidario. Luché por un ideal, ¿te das cuenta? Sigo pensando igual. Un día el mundo tiene que cambiarlo. Tuve vinculación con algunos compañeros de los que murieron, ¿no? Realmente, trabajadores de distintas empresas de allá, del Paso Molino. Fue un golpe muy duro y fue una movilización que se hizo en acompañamiento al cementerio, esa vuelta, y bueno, y lo que se cantó frente al cuartel de la calle Burgues y Silva allá, que está junto al cementerio del Norte. Y ya nos temblaba y todo ese tipo de cosas de bronca. El tema era la resistencia permanente y el tratar de hacer cosas que nos permitieran llegar a la gente. Las ideas no se matan. Puede morir la persona, pero las ideas quedan, ¿te das cuenta? Entonces, la ideología no se puede matar. Matan la persona, pero la ideología queda, alguien la toma, ¿te das cuenta? Eso me lo concluyó acá en el Uruguay. Yo no estuve preso en ese momento. Porque traté de esquivarme siempre, ¿no? Estuve preso en el 54 y en el 60, cuando no había dictadura, ¿te das cuenta? Por el movimiento sindical, ¿te das cuenta? Entonces, pero ya te digo, viví un momento muy difícil. Yo viví un momento difícil y otro día en la vida. Yo, con 200 compañeros, recibimos cuando se cumplió 37 años, una medalla. Yo cuando recibí la medalla, se me cayeron las lágrimas. Porque yo estaba vivo. Había recibido una medalla por lo que habíamos hecho en aquel momento, ¿te das cuenta? Pero pensé lo que habían muerto, que fueron miles de muertos, de hijos, de que les acababan los hijos, ¿te das cuenta? A pesar de estar ahí, yo puedo decir que tuve suerte, al lado de otros compañeros. Estuve cinco días incomunicado. Hubieron compañeros que estuvieron meses y que los tenían cada pocos días y los viajaban. Estoy con los obreros, me voy a ir de este mundo pensando en un mundo mejor. No sé si me darán la vida o lo que me queda de vida para ver eso, ¿te das cuenta? Pero creo que el mundo no puede ser este mundo. De unos pocos, una minoría que tenga el máximo y la inmensa mayoría esté padeciendo lo que está padeciendo, ¿te das cuenta? Entonces, mi lucha fue esa. La lucha de otros compañeros fue esa. De una sociedad mejor, más justa, más equitativa. ¿Te das cuenta? De una sociedad mejor, más justa.